esto es un armadillo mi gente vamos a ver si lo agarramos no voy a agarrar un monte el cabrón yo lo voy a cazar por allá mira de frente lo voy a agarrar allá viene gente allá viene el armadillo tiene que pasar por aquí miren allá viene allá viene no se si lo agarramos miré la huella hace rato yo y no no sabía que había armadillos aquí pero ahí viene ahí viene 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 ahí viene viene ahí viene viene ojalá lo pueda agarrarlo o lo que agarramos ya no lo voy a agarrar ahí viene 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 el compañero trae un palo ya yo no traigo con que wey aquí lo voy a agarrar aquí lo voy a agarrar aquí lo voy a agarrar espérate negro lo quiero agarrar wey no lo agarrar no lo agarrar wey no lo agarré wey no lo agarré wey No lo agarré Va por abajo del agua No te muevas, no te muevas, no te muevas, aquí lo tengo Ahí está? Si Está ahí está el garrote No lo agarré No te muevas la cámara Aquí está, güey, sí Venga a tu madre Venga a tu madre Venga a tu madre Venga a tu madre Ahí viene, ahí viene Venga a tu madre, se volvió a soltar ¿Pero si lo muevas? Sí, güey, aquí está No quieres que derrumbe? Aquí lo tengo, aquí lo traigo, aquí lo traigo negro Aquí lo traigo negro Un garrotazo, eh Pues no me da la cabeza Espérame ¡Ay, lo loco! ¡Papaya! Pues está bueno que él Me encurge Con la mano a la bestia, güey Qué perro Mire la huella donde estábamos pescando ¿Y el otro qué? Pobrecito, güey Ahí está ¡Qué perro, güey! Fuga, fuga Me gusta hacer así gemelio, güey Qué perro, viejo Ahí está, señores Yo sé que estas cosas no hacen nada Son bien raros de ver Ahí está Este es un calibre Un calibre adecuado Un calibre adecuado Un garrotazo, viejo Ahí está ¿Te doy otro qué? No, y tú, güey, tú, güey Ya me calenté, ¿no? Ya, carnal No, no se va, güey Ya está dando las últimas Chingón Veníamos a pescar Ahí está el charco, mira Y no agarramos Y ahora se vinieron Se dejó ver este armadillo El compañero lo vio Pues de una por otra, viejo Yo voy para el fuerte de ahorita Ahorita nos la vamos a ejecutar allá Ah, enseñan ¿De qué calibre hay esta madre, güey? Como de dos pulgadas Como de dos pulgadas, dice Qué perro, güey La neta No se dejaba, mi gente Pero ahí está, mira Se llamaba Está bueno como el que tumbamos una vez en la noche Ya les compartí ese video Chingón Al rato se va a hacer las carnitas Ahorita andamos en modo de pesca, pero Salió este Vamos a estar, vamos a estar en el fuerte Pescando lobina y pescando bagres también Ahí está, mira Veníamos a la pesca Ahí están las cañas Traíamos unas trampas A ver si jalaban las jaivas Ahí está Fuga Vámonos, vámonos Tierra viejo ¿Para qué quieren un robalo? Me lo voy a llevar para la casa este, güey Este está chilo, güey El garrote 30 de los hay 30, 30 Está más rudimental Qué perro, güey Ahí está, mi gente Ánimo